A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que muchas de las tasas que están en Argentina estaban diseñadas para un sistema que tenía un muy mal monitoreo. Y además, tenés otro problema. En Argentina tenés algo que se llama inflación. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que para compensar ese efecto te aumentaban las alícuotas. Ahora encima, además, tienen mayor poder de control. Entonces, es una salvajada. Lo que se paga acá es descarado. O sea, Argentina, digamos, la presión fiscal que tienen en blanco, en blanco, aclaro, en blanco, y la total, nación, provincia y municipios, es la más alta del mundo. Pero ¿no sería sincero que el inmobiliario no llegara a tasa de valor de dólar? ¿No sería mejor que de repente no tengamos inflación? Y vos no tengas que entonces estar haciendo revalúos, porque como consecuencia de que este gobierno te robó con el impuesto inflacionario, además que te roba todo el tiempo cuando te sube los impuestos, además de que te roba cuando toma deuda, porque en realidad son impuestos futuros, que además es la inmoralidad de cargarlos sobre creaciones que no votan, que no nacían. Habría que dejar de pagar todo, hasta los alimentos, y habría que procurárselos de una manera como sea. Pero es que en el fondo, digamos, bien, yo estoy de acuerdo con vos, Edi, con lo que decís. Los impuestos son un robo. Nadie paga, digamos, los impuestos voluntariamente. Se pagan a punta de pistola. O sea, por ejemplo, yo me niego rotundamente, me niego rotundamente que al pagador de impuestos se le llame contribuyente, porque llamarlo contribuyente es como que, digamos, el violador le diga a su víctima novia. ¡Ey! Digamos, o sea, esto es un saqueo. Nadie los paga voluntariamente. Es decir, tampoco hay ningún impuesto óptimo porque no existe el nivel de tortura óptimo tampoco. Entonces, o sea, por eso, digamos, yo soy, digamos, un gran luchador en términos de ir contra la presión fiscal. O sea, y para eso hay que achicar el Estado y hay que achicar donde roban los políticos.